Un placer tener al director del Archivo General de la Nación en este espacio. Así que, en realidad, lo que comentábamos un poco antes, estuvimos con la Biblioteca Nacional, estamos viendo lo que serían las unidades de información desde el punto de vista gubernamental que están haciendo para que desde el sistema educativo argentino veamos de qué cosas nos podemos apropiar. Estamos que queremos robar, parece, hoy. Pero bueno, no sé si vos nos vas a dejar. Sí, claro, sí, en realidad es del sistema educativo. Es de dominio público. Muy bien, muy bien, muy bien. Aunque me gusta bromear que sea el príncipe o el rey de los archiveros, eso es una broma. Muy bien, muy bien. Bueno, pero vamos a permitirnos esas bromas hoy acá. Así que, si les parece, entonces, vamos a escuchar. No sé si vos tenías alguna presentación. ¿Puedo explicar lo que es el Archivo General de la Nación y puedo explicar por qué? No, en el sentido te digo operativo si querías tener algún PowerPoint o algo. Otra generada. Perfecto. Aterricé de un viaje. Me parece muy bien. Sí, sabía que venías de un viaje. Así que doblemente agradecidos tenemos que estar todos. Te comento un poco, las sedes se ven ahí en el costado. Estamos en más de 40 sedes en este momento. Tenemos 570 inscritos al lado de todo el país. Así que, bueno, y será un placer escucharte. Bueno, voy a tratar de hacer un relato breve sobre el Archivo General de la Nación, que está próximo a cumplir 200 años como institución. Es uno de los primeros archivos del mundo. Los archivos nacieron como consecuencia de la gloriosa Revolución Inglesa, de la Revolución de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa. El iluminismo, en el siglo XVIII y el principio del siglo XIX, empezó a generar la idea de la limitación al poder y la idea de las repúblicas. Porque hoy, que nos parece de lo más normal que haya repúblicas, en ese momento en el mundo no habían sobrevivido muchos ejemplos de repúblicas. Y los archivos nacieron entonces como una forma de control del poder de los gobernantes. La función, una de las funciones principales de los archivos es brindar documentación para una suerte de rendición de cuentas en el sentido más amplio. No solo de cuentas económicas, sino de cuentas políticas, básicamente. Y desde esta concepción decimonónica que, a partir de la apariencia final del siglo XVIII, se va a ir consolidando a lo largo del siglo XIX, al siglo XXI hay un largo recorrido y muchos cambios de funciones. En este momento, cada vez que voy a dar una presentación, el título es Archivos en tiempos de transición. Y lo que estamos es en un tiempo de transición muy importante en la Argentina en materia archivística. En nuestro país, como decía, el 28 de agosto de 1821, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Martín Rodríguez y su ministro Bernadino Rivavia, sacan un decreto creando el archivo en la misma semana en que se creó la Universidad de Buenos Aires. Y Rivavia, en el decreto de creación del archivo, dice algo así que me parece bastante claro. No lo voy a decir literal porque no lo recuerdo, pero es como nosotros hicimos una revolución, creamos un Estado, creamos un país y le debemos a las generaciones futuras la explicación de por qué hicimos lo que hicimos, por qué tomamos las decisiones que tomamos y de alguna manera debemos someternos al juicio de la historia. Como principio y como primera aproximación a lo que es un archivo general, está muy bien. Yo agregaría muchas más cosas, ¿no? Y creo que hoy un archivo es la garantía de los derechos de los ciudadanos. Fundamentalmente, la garantía de los derechos de los ciudadanos frente a la arbitrariedad del Estado y frente a posibles juicios de otros ciudadanos. O sea, es un reservorio documental donde lo que encontramos es información que nos va a permitir acceder al ejercicio pleno de muchos derechos. Empezando por el derecho a la información, que es un derecho humano básico y fundamental reconocido en el siglo XX como uno de los derechos humanos fundamentales. Ese derecho a la información es también un derecho que incluye la posibilidad de conocer tu identidad ni hablar de los derechos de la humanidad que pudieran estar afectados por una decisión del Estado y que nos vuelven imprescriptibles y por lo tanto esa documentación sirve a la defensa de los derechos. Pero también como una forma de la obligación que tenemos todos los ciudadanos en responder ante la demanda de la ciudadanía. En explicar por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y todo esto se entiende mejor cuando uno piensa que si bien existen bibliotecas y existen contabilidades y existen montones de tablas generadas desde el faraón de Egipto pasando por el rey Inca o el zar de todas las rusias o el Luis de la Francia absolutista. Pero en el caso de ellos no lo debemos pensar como archivos sino como menas contabilidades destinadas a un control sobre lo que tenían para que no los roben. Los robaban igual pero ese es un detalle menor en esta charla. Lo que vale es la concepción del archivo como una forma de control al poder del ciudadano. Ese es el primer arranque de los archivos. Y nuestro archivo está entre los 5 o 6 primeros archivos de todo el mundo. Ahora, con el correr del tiempo van a ser una disciplina, que es la archivología y van a ser una cantidad de funciones adicionales a los archivos. Porque en esa concepción decimonónica que yo he tratado de explicar brevemente lo que hay es una idea de que el archivo sirve para los historiadores. Y mi trabajo actual es tratar de demostrar a la sociedad argentina que el archivo le sirve a la sociedad argentina. Que el archivo no es ni de un gobierno ni del Estado sino fundamentalmente es un recurso que tienen los ciudadanos para muchísimas cosas. La archivología hoy reconoce una triple función de los documentos y los archivos. Esa triple función, y sin darla en orden de predación y en orden de importancia, tiene que ver primero con ser fuente de investigación. Pero ya no solo fuente de investigación de historiadores, sino fuente de investigación de economistas, de sociólogos, o de alguien que quiere escribir una novela o quiere hacer un documental y necesita reflejar una época, o simplemente quiere escribir una ficción sobre una época. Hay un documental muy lindo que a mí me gusta recomendar, que se llama Los Corroboladores. Lo pueden buscar en Internet. No sé si está en Internet, pero cada tanto se exhibe. Nosotros lo hemos exhibido dos meses en el archivo de la creación. Y es un documental que cuenta, que construye a través de películas que están en el archivo, una suerte de ficción policial. Y a mí me parece fantástico que la sociedad también use los documentos para producir arte. O sea, la sociedad tiene el derecho de usar los documentos para producir mejor conocimiento, para producir arte. Esa es la primera función. La función que tiene que ver con ser base para investigaciones diferentes. Inclusive, el sentido de lo que guardamos y conservamos, y dado que estoy en orden, voy a inventar un ejemplo que tenga que ver con la salud, ha variado sustancialmente. Hasta hace 40 o 50 años, la historia clínica de un paciente era algo que solo incumbía al paciente y al médico. Muertos el paciente y el médico, toda esa documentación se podía tirar a la basura. Estuviera en un hospital o donde estuviera. Pero nosotros sabemos que la ciencia ha avanzado y los estudios sobre el genólogo humano han determinado que nos interesa conocer la enfermedad de nuestros abuelos porque tal vez ayuden a cuidar la salud de nuestros nietos. Entonces, hay una cantidad de información que antes se consideraba privada o solo de posición del médico y del paciente que sirven para estudios de epidemiología, que sirven para estudios de posibles enfermedades y para entender cómo han evolucionado esas enfermedades y cómo evolucionó la salud. Entonces, esa información se volvió igual de permanente, ya no se volvió una información descartable y transitoria. Ahí pueden ver un ejemplo de cómo lo que hay para guardar y para investigar evoluciona constantemente. La segunda función que la archivología moderna, que es una ciencia que tiene unos 50, 60 años en el mundo, reconoce, es que los archivos y los documentos cuentan una historia institucional. Que en realidad, a veces yo pienso que es una doble historia institucional. Cuando el ministro Rogelio Frigerio, ministro interior, el cual depende del archivo, firma una resolución o firma algún tipo de documento, está contando, por un lado, la historia del ministro Frigerio como ministro. Entonces, en el futuro, quien quiera saber, tendrá que ver esos documentos para ver y reafirmar qué se hizo. Pero también está contando la historia del ministerio interior, forma parte de la historia del ministerio interior, que a su vez forma parte de la historia argentina, y que a su vez en los conceptos modernos de la UNESCO, forma parte de la historia del mundo. De manera que esa historia institucional que contamos los funcionarios cuando firmamos documentos, hay que resguardarla y respetarla. Ya no sólo para la investigación histórica futura, sino porque va a servir para una gestión moderna en el siglo XXI. El conocer los antecedentes de los proyectos, el conocer los antecedentes de las decisiones que tomaron los anteriores directores del archivo, ayuda a que el director del archivo que me suceda, o el que siga, pueda tener una continuidad institucional, una memoria institucional, que mejora la calidad de la gestión. Y esa mejora de la calidad de la gestión, invariablemente debería mejorar una calidad de vida de los ciudadanos. Así que los archivos no son sólo pasado e historia, sino son presente y futuro. Y a medida que nosotros podamos retomar y recobrar la información que contienen esos archivos, vamos a mejorar nuestra calidad de vida como ciudadanos, y podremos entonces mejorar la gestión administrativa. Y la tercera función, que reconocen los archivos, y muy importante también, yo la mencioné hace un ratito, es servir de garantía de defensa de derechos de los ciudadanos. Sobre todo vehículo para que los derechos de los ciudadanos se puedan aplicar y cumplir. Que pueden ir desde una partida o libro de un barco de inmigrantes que llegaron a Argentina hace 100 años para demostrar que yo puedo tener una doce de ciudadanía, o que yo merezco determinada pensión, o de lo que se trate. Pero incluyen también la garantía de derechos en juicio frente a arbitrariedad del Estado, incluyen la infinidad de derechos, como mencioné, partiendo del derecho a la información, del derecho a la identidad, etcétera, etcétera. De manera que es una pena que hasta ahora el Estado no haya valorizado el vergel informativo que significan los archivos en general, y que la sociedad no haya aprendido a valorar el nivel de jerarquía que tiene el archivo general de Nación. Yo suelo bromear, y lo voy a hacer acá también, un poco para provocar, diciendo que el archivo general de Nación es mucho más importante que la biblioteca nacional. Sin embargo, yo le pregunto a cualquiera de ustedes, y lo primero que les sugiere es un ámbito de importancia cultural, por el cual todos haríamos marchas, y pediríamos más presupuesto, y tiene más personal y más presupuesto que lo que tiene el archivo general de Nación, es la biblioteca nacional. No tomen este comentario como... Suerte que se fueron, el grupo de la biblioteca nacional se fue, así que habla tranquilo, no hay problema. Yo no quiero, no hay problema, habla tranquilo. No es que me disgustaría ser director de la biblioteca nacional, si me lo ofrecen también lo aceptaría. No, 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 podés hablar tranquilo que no te escucho. Pero el ejemplo que se me ocurre, y que es muy gráfico, es imaginemos que mañana sufrimos un ataque de ISIS, como sufrimos los ataques de la AMIA, también alguien puede decir volar los dos edificios, volar el archivo general de Nación y volar la biblioteca nacional. Bueno, la reconstrucción de la biblioteca nacional permitiría recuperar el 90% de su acervo, porque los libros son un objeto reproducible, salvo los impunables, que dentro del acervo de la biblioteca representa una minoría, vos podrías recuperar todos los libros que se quemaron. En cambio, en el archivo general de Nación perderías entre el 80% y el 90% de la información, porque la mayoría de los documentos que yo tengo son originales e impunables. Me parece que si lo vemos de esta perspectiva, más todo lo que dije antes sobre la triple función de los archivos, deberían los Estados, y deberíamos trabajar todos en sociedad, en dejar de considerar el archivo del lugar del castigo, donde se manda desde las empresas privadas y desde los municipios, provincias, y demás órganos o niveles del Estado, a las personas que creemos que son inútiles, a las personas que creemos que son merecedoras de un castigo. Sacar los archivos del subsuelo inundable, sucio, lleno de ratas y piojos, para volvernos a ubicar en el centro de la gestión de una sociedad de la información, para rescatar el vergel informativo que contienen, que ayudaría no solo a recuperar historia y identidad, sino a mejorar gestión presente y gestión futuro. Así que, en ese sentido, trabajamos. No sé si... Puedo estar hablando tres horas sin parar los archivos. Muy bien. En realidad, un poco, también apuntaba vos, hablabas de este tema de cuáles son las funciones del archivo y demás, y también lo vinculaba un poco, cuando vos hablabas, a la nueva visión que le estamos dando también a la biblioteca, cómo tenemos que brindar un servicio al ciudadano. Eso sin duda, que se está abriendo a la ciudadanía en su conjunto, y no se está generando ningún espacio de elite, donde quizás tenía acceso solo el investigador, sino que también ese libro de lectura, nosotros tenemos un fondo muy rico en textos escolares, entonces quizás ese libro de lectura, que fue lectura de la vecina que vivía a la vuelta, de la biblioteca físicamente, también puede acudir y leerlo en la biblioteca, y no que se mantenga en un espacio cerrado para que solo venga el investigador de la historia de la educación a trabajarlo. Entonces, en ese aspecto que vos estás diciendo, de abrir a la ciudadanía, me parece que es un aspecto fundamental para todas las instituciones y para todas las unidades de información. Y dentro del sistema educativo argentino, también me parece, porque dentro de las escuelas, también tenemos archivos, tenemos bibliotecas y tenemos museos. Dentro de esos archivos también, esos archivos pueden servir a la comunidad, hacer la construcción identitaria de determinado espacio. Y nosotros estamos hablando hoy a nivel federal, con lo cual podemos trabajar sobre esas identidades locales. Entonces, en ese aspecto quizás pensar también, vos hablabas de este tema de las fuentes primarias, y así es esta broma, digamos, con la Biblioteca Nacional. Es verdad, la Biblioteca Nacional tiene una cantidad de fuentes secundarias, cualquiera recuerda su historia de primer año y su libro de historia de primer año, y recuerda la clasificación de fuentes primarias y fuentes secundarias. Entonces, en este entorno que vos hablabas de estas fuentes primarias, ¿qué cosas se pueden hacer para divulgar en las instituciones estas fuentes primarias que se resguardan? Imagino que quizás, vos me vas a decir, comenzar por poner un orden, por poner en valor, no sé en qué situación el Archivo General de la Nación, qué es lo que está haciendo ahora, y que quizás de esas ideas que vos nos deis, nosotros podamos sacar alguna para aplicar en nuestras instituciones. Bueno, voy a empezar diciendo, y una confesión casi personal, que el Archivo General de la Nación es un poco un lugar un tanto desesperante, porque todo lo que uno haga siempre es poco, siempre hay mucho para hacer, uno mira para atrás, estamos terminando un nuevo edificio. Y de vuelta a la comparación, la Biblioteca Nacional tardó 40 años en construirse, una vergüenza nacional, y creo que es todo un, si se quiere, un paradigma, un ejemplo de lo que no debe estar. Nosotros, en dos años y medio, construimos una nueva sede que se va a sumar a las otras sedes del Archivo, porque lo que encontramos es un cierto colapso físico. Hace muchísimos años que el Archivo General de la Nación no incorpora documentación que por ley debería incorporar, y es el paso siguiente a dar, y siempre los recursos son escasos, me falta personal, me falta presupuesto, pero el haber hecho, el hecho de que el Ministro Frigerio le haya dado impulso a este edificio, para mí es un ejemplo personal, y lo discutimos mucho cuando nos enteramos del proyecto, y cuando empezó la gestión, lo único que no nos íbamos a bancar es tardar 40 años en terminarlo, en que nosotros fuéramos los que empezáramos una obra y no se concluyera. El edificio en un mes, mes y medio, va a estar entregado, la mudanza y la ocupación de ese edificio es un lento proceso, que probablemente demande un año, y yo espero que para que cuando el Archivo cumpla 200 años pueda tener una sede más. Simultáneamente hay un montón de cosas que estamos necesitando, necesitamos una nueva legislación, un sistema nacional de archivos, y poder trabajar mucho más en equipo con los municipios, con las escuelas, y con el resto de las instituciones culturales y educativas. Yo, de hecho, la semana que viene voy a Entre Ríos y pienso visitar el archivo del Colegio de Concepción de Uruguay, porque ahí también hay un montón de hacerlos informativos, un montón de cuestiones que pueden ser útiles en los términos que me refería antes y no voy a reiterar ahora. Pero para eso hay que sacar la idea de que historia es lo que firmaron Belgrano y San Martín, porque lo que estamos haciendo hoy dentro de 100 años se va a ver como historia. Entonces, el considerar la gestión presente y la gestión futura como meta y sacar el archivo de ese lugar de castigo, sucio, oscuro, es un primer paso. Hay que concientizar... Eso, perdóname, también pasa en las escuelas. Sí, sí, claro. Las escuelas son como un espacio de castigo, se le envían tareas pasivas al archivo. Ahora, después quieren saber si fulanito o venganito que llegó a la presidencia de la nación fue a esa escuela o no y no encuentran ni siquiera el boletín de calificaciones, ¿no? Entonces, hay un montón de tareas que hay que organizar. Por ese lado, que son tareas meramente archivísticas. Y una de ellas es dejar de considerar la archivística como una función administrativa para empezar a considerarla como una función técnico-científica, que es lo que sucede en todo el mundo, que es lo que dice el Consejo Mundial de Archivos, que es lo que dice la UNESCO. Entonces, empezar a trabajar con profesionales, con gente recibida y en función de políticas públicas muy concretas. No hay suficientes universidades que estén dando esta tarea y una de las cosas que yo vengo, para eso fui a Entre Ríos, para eso llegué a hacer de Mendoza, para eso fui a Viedma, a San Juan, para promover que más universidades incorporen dentro de la carrera de Ciencia y de Información Tecnicaturas, carreras de grado y carreras de posgrado vinculadas a esto, que es convertir a los archivos como el eje sobre el cual gira toda la información. Y es un cambio de paradigma muy importante, porque una cosa que no referí a lo que sucedió en estos 200 años, también desde el Estado, y después voy a volver sobre la educación de la escuela, ha habido cambios muy grandes. Primero, el Estado creció muchísimo, es decir, en la época de Rivadavia había que archivar 300 documentos por año, ahora son 3 millones. En la época de Rivadavia, como lo fue el Estado argentino hasta hace no muchos años, digamos, por esto 50, cuando un funcionario del Estado firmaba un documento, ese documento tenía dos premisas básicas, la seguridad del Estado y el secreto. El secreto era esencial, nadie que no formara parte de un expediente tenía derecho a acceder a ese expediente. Si yo quería saber por qué concedieron la licitación de una ruta a determinada empresa, tenía que haber participado de ese expediente o empezar un engorroso proceso judicial que iba a demandar a alguien para que yo pudiera leer el expediente. El paradigma en todo el mundo viene girando de la seguridad y el secreto a la transparencia y el libre acceso. El gobierno Mauricio Macri promulgó una ley de libre acceso a la información en el 2007 y la reglamentó. Hoy el paradigma es que cualquier ciudadano puede pedir documentación que el Estado produce y tiene derecho a conocerla. No tenemos un Estado listo para semejante demanda y mucho menos los archivos porque para archivos que dan de acción esto implica una cantidad de nuevas tareas que antes no existían y que hay que responder esas nuevas tareas porque los archivos de vuelta, tener archivos correctos nos ubica en el centro de la transparencia en el centro del buen gobierno y es una de las cosas que los organismos multilaterales de crédito observan para decir si en un país funciona la democracia y la república correctamente. Se fijan en tres cosas periodismo independiente opinión pública independiente o libre y archivos en orden porque los archivos son la materialización de los actos jurisdiccionales y son de alguna manera el llevar a la verdad. Yendo a la educación es infinidad de las cosas que se pueden hacer desde el Archivo General de la Nación algunas las estamos haciendo nosotros tenemos un programa de visitas guiadas que tienden a generar una empatía y una emoción entre los estudiantes y el lugar todas las personas que visitan el Archivo General de la Nación casi dirían que en el 99% terminan enamoradas del lugar y terminan conmovidas por los documentos y por las cosas que ven no solo los documentos históricos determinadas fotografías determinadas películas porque es como tener la libreta de casamiento de tus abuelos el álbum de fotografías de la familia la partida de nacimiento tuya entonces empezás a compartir y a verte en una relación intergeneracional que es muy importante para la historia de un país te muestra de donde venimos te muestra como se fue conformando determinadas cosas tiene otra característica que no mencioné que para mi es muy importante el Archivo General de la Nación es el lugar donde se cierran las grietas las grietas políticas las grietas institucionales el archivo conviven Borges y Perón Marechal y la Mirata Rojas Frondizi y Balvin es decir el archivo es ecuánime y es como como decía un amigo mío del ajedrez que es un juego muy democrático porque cuando el juego termina todos terminados van a la misma caja de madera entonces esa caja de madera que es lo que viene después de la muerte después del final de la función del final de nuestros devaneos nos iguala a todos y el archivo los tratamos a todos por igual a los buenos y a los malos la historia no tiene beneficio de inventario entonces es un lugar de cierre de grietas quizás todas las unidades de información tienen esa característica es probable las bibliotecas los archivos los museos tienen esa característica en común conviven todos esa convivencia vamos con sus viejas que en ellas se llevaron totalmente totalmente porque si Marechal podemos hacer un contrapunto perfectamente pero conviven ahora referente a la educación hay muchos proyectos que en mi gestión quise impulsar y bueno me quedaban pocos meses y uno no surgió un poco por casualidad pero en un trabajo que hicimos con el Ministerio de Educación para el verdadero bicentenario que es el bicentenario de la Declaración de la Independencia quisimos seleccionar un grupo de documentos originales del Congreso de Tucumán a mi me gustaría que la educación no solo pase por buscar en internet en facebook en twitter herramientas que el Archivo General de Nación utiliza para comunicar y mostrarse pero me gustaría armar con el Ministerio de Educación y con otras instituciones cuadernillos de cartas y documentos para que los estudiantes investiguen y trabajen sobre esos originales es inoxo de nuestro viejo libro de historia sino sobre las fuentes que usó Ibagi para escribir el libro directamente utilizar las fuentes primarias que son riquísimas exactamente por supuesto eso requiere un trabajo no es fácil leer ciertos documentos a veces hay que hacer un trabajo de traducción o paleontología de esos documentos a lenguaje actual pero es algo que no sería muy caro pero que yo no tengo el presupuesto y habría que imprimir cantidades importantes para repartir bueno desde la Biblioteca Nacional de Maestros podemos tomar esta aposta que vamos a decir si hacer un trabajo colaborativo con ustedes no te digo formato papel te digo formato digital en este momento pero que podría ser tranquilamente con una aplicación didáctica que le podamos dar a estas fuentes primarias así que eso desde ya podría ser pensado y trabajado desde la Biblioteca Nacional de Maestros que también genera contenidos para el sistema educativo así que podríamos trabajarlo bueno voy a pasar un pequeño archivo si me dejan que es yo me inicié en los temas culturales junto a Félix Muna en toda su historia en 1977 y fui editor de la revista muchos años y la verdad que es uno de mis placeres en la vida cuando llegué al archivo descubrí que llevaba muchos años sin editar revistas en papel desde 1984 creo una cosa así que era una revista y creamos la revista Legado y este es el archivo se busca Legado Revista del Archivo General de Nación que es una revista electrónica reputita pensada en los públicos en general no pensaban en especialistas para difundir lo que el archivo tiene y lo que los archivos pueden brindar a la sociedad es una revista totalmente pensada en la difusión lo que no tengo a veces es la gente para que venga a seleccionar los documentos el archivo tiene una situación raquítica de personal esto comparándolo con archivos similares o archivos de países vecinos no me voy al primer mundo estoy por debajo de la mitad del personal con un acervo mucho más grande y mucho atraso de trabajo porque a los archivos hay que contextualizarlos hay que planificarlos hay que conservarlos hay que hacer una cantidad de tareas que en muchos fondos estamos atrasados y habría que aumentar lo que colocamos a la consulta de la sociedad en eso también el nuevo edificio va a ser una posibilidad porque nos va a permitir inclusive yo especulo con que tener actividad los sábados y los domingos porque toda la parte de lo que es el auditorio está separada de los depósitos y está aislada así que se podría tener una actividad conjunta con cualquier fundación inclusive la de Oste estamos abiertos a trabajar en función de generar acercamiento de la sociedad al archivo porque me parece que como dije antes eso termina redundando en un beneficio para la vida de la sociedad y en una mejor calidad de función pública de los funcionarios bueno fíjate que desde las escuelas justamente hay muchos trabajos vos vas a ir a la escuela normal de Paraná ahora pero en el resto del país hay muchas jurisdicciones que a nivel educativo a nivel escolar están trabajando en proyectos de archivos de recuperación de esos archivos históricos que tienen y que trabajan los mismos alumnos en esta recuperación con lo cual también es esta ampliación de la ciudadanía que vos me estás diciendo y que está proponiendo en el Archivo General de la Nación eso por ejemplo es otra de mis deudas y no porque no las hemos pensado ni lo tenemos bastante avanzado pero es un convenio con municipios se está perdiendo la historia de gran parte de las ciudades argentinas por maltrato a la documentación por abandono por desidia por un montón de cuestiones y no son presupuestos extremadamente caros es colocar una persona es buscar profesionales es mejorar los lugares sacados de los sótans de los lugares inundables y empezar a tratar la documentación de otra manera porque hay cosas que son sumamente valiosas para contar la historia de esas ciudades y bueno lamentablemente la ley dice que yo soy el órgano y que el Archivo General de la Nación es el órgano de máxima incumbencia en lo que tiene que ver con los archivos de todo el país pero no tiene poder de policía al no tener poder de policía nosotros hacemos recuperaciones y estamos dispuestos a trabajar con cualquier organización estatal o no estatal que tenga que ver con recuperar estos verjeles informativos lo que no podemos es hacer el trabajo que ellos no hacen digamos porque no tenemos personal suficiente podemos capacitarles el personal podemos brindarles toda la información sobre que dicen las buenas prácticas y como se trabajan estas cosas en el resto del mundo porque para eso somos integrantes del Consejo Mundial de Archivos y de la Asociación Latinoamericana de Archivos lo que no podemos es reemplazarlos en el ser de actualidad y de repente esta solución si determinados intendentes se dieran cuenta del impacto que tiene en la generación de ciudadanía el hecho de que los estudiantes de cuarto o quinto año colaboren a recuperar y restaurar archivos perdidos sería fantástico si justamente bueno es un poco todo esto que vos estás proponiendo y que en algunas jurisdicciones se está dando también me hizo pensar en cuando vos hablaste de tu trayectoria profesional en el paso por la historia pública el trabajo con Félix Luna que creo que ese es uno de los ejes de trabajo que la Biblioteca Nacional de Maestros desde hace más de 20 años viene tratando de implementar esto de bajar la historia a todo el público y por eso es que decimos de involucrar a todos los actores de involucrar a los estudiantes de involucrar al docente de involucrar al personal de mantenimiento de la institución que también va a colaborar y va a recuperar en ese archivo y va a poder trabajar por eso pienso también en este tema de un trabajo colaborativo y en este caso de un trabajo colaborativo que también bueno yo te digo esta propuesta así públicamente de trabajar con los fondos y la Biblioteca Nacional de Maestros o un equipo de alguna universidad que esté trabajando el tema de historia pública y ver cómo podemos sociabilizarlo y llevarlo a toda la comunidad sí, por supuesto de hecho debemos haber generado cerca de 40 convenios en este sentido porque lo primero es generar un convenio de tipo general que nos permita a nosotros intervenir con un poquito más de fuerza y que comprometa a la contraparte a seguir las recomendaciones porque es muy frustrante para la gente del archivo volver a muchos organismos y ver que las cosas están igual después de 5, 10 y 15 años que venimos visitando y diciéndoles esto hay que tirarlo esto hay que guardarlo esto hay que ponerlo acá y el trabajo no se hace así que para nosotros la colaboración inclusive la colaboración con la Biblioteca Nacional es muy importante y valoramos 100% de ello nos queda bueno primero nos queda un recorrido de cuestiones a solucionar que es la incorporación de más personal el desarrollo de más carreras profesionales nos faltan muchos profesionales pero siempre yo entendí desde el momento en que asumí esta responsabilidad que si la sociedad no entendía y no comprendía lo que es el archivo que ande la nación nunca íbamos a tener presupuesto y nunca íbamos a tener la atención de los gobernantes de hecho también he organizado muchas visitas guiadas para funcionarios y han sido un éxito porque a partir de ese momento encontré mejor respuesta encontré reconocimiento encontré apoyo y pienso incentivar todo esto yo insisto creo que no es casual que el último edificio construido pensado y diseñado para ser archivo por el Estado Nacional se hizo en 1938 o sea pasaron 80 años entre uno y otro no es casual que el primer ministro interior que dijo el archivo está colapsado y hay que comprar un edificio buscarle más espacio fue Manzano en 1991 y pasaron 25 años hasta que nosotros pudimos resolver el tema que está parcialmente resuelto un poco quiero decir que con este edificio solucionamos todos los problemas pero revertimos un proceso de abandono y un proceso de desidia de la sociedad y de los gobiernos a empezar a construir y a ubicar los archivos en otro lugar para lo cual y fue para mí una grata sorpresa porque yo no pensaba ser funcionario lo que más necesitaba el archivo era comunicación el archivo venía haciendo y ha hecho y sigue haciendo muchísimas cosas pero la sociedad no lo sabe por lo cual es inútil nosotros no guardamos documentos para que queden no somos acumuladores de papeles no es una archivo un depósito de papeles viejos un archivo es un lugar donde la información se coloca adecuadamente y puede ser recuperada en tiempo y en forma porque esa velocidad de recuperar la información y de socializarla en toda la comunidad es la que permite utilizar y aprovechar el potencial que está en ese vergel informativo me gusta hablar mucho del vergel informativo porque uno las más de las veces va a buscar una cosa en archivo y encuentra otra mejor termina desviado por otra idea mejor entonces esa posibilidad que da creativa de de fertilidad de ideas de productos de mejora de la calidad de vida hay que recuperarla hay mucho recurso desperdiciado en archivos que no funcionan como tal mucho recurso que termina siendo económico que termina siendo en calidad de vida muchas posibilidades muchos planes hechos seriamente y algunos que contienen errores que no deberíamos repetir en el futuro planes de electrificación de ferrocarriles planes de obras públicas planes de construcción de hospitales planes de construcción de escuelas planes, planes, planes y planes que deberíamos revisar o que los 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 funcionarios y los profesionales en educación deberían tener su acceso para poder pensarnos nuevamente y ese ejercicio de pensarnos nuevamente suele ayudar a que seamos mejores bueno muchas gracias por esta intervención la verdad que creo que nos llevamos bastantes ideas y pensar estos archivos para toda la ciudadanía hay una consulta desde una de las sedes podemos abrir sí porque dicen que no tienen audio entonces me mandaron por el whatsapp es San Juan que comentan que este año se abrió desde la universidad nacional la carrera de la licenciatura en archivos bueno es uno de mis algo para celebrar eso claro porque el origen de eso sí perdón que me dicen que lo repita porque las sedes no lo pueden escuchar simplemente que la sede de San Juan nos está informando que justamente la universidad de San Juan abrió este año la carrera así que es una no es un no es ningún lamento al contrario es algo que se tiene que dar difusión que se tiene que dar a conocer así que es una alegría saber esto lo cuento brevemente San Juan creo que fue el primer lugar que yo visité en San Juan hay primero una diligencia gubernamental y política muy joven y muy interesante independientemente de las consideraciones políticas hay todo un grupo el ministro gobierno de San Juan tiene 41 años Maestroqui realmente es una personalidad muy interesante que ha impulsado y entendido esto y desde ese primer viaje hice cuatro viajes más siempre impulsando la creación de la carrera así que me considero un poco impulsor y padre de esto en Río Negro va a suceder lo mismo brevemente creo que Mendoza finalmente lo va a incorporar con Salta firmamos convenios con la Universidad Católica de Salta que tiene la gran ventaja de que son pioneros en educación a la distancia por lo cual esto se puede multiplicar o sea que hay un desarrollo que venimos haciendo y a mi me llena de satisfacción y de alegría que de a poco el tema se va tomando si San Juan tiene una tradición también en el área de bibliotecología importante San Juan tiene una tradición educativa importante cuna así que da honor a su tradición y esperamos que la siga cumpliendo en cualquier tipo de gestión así que ese es un placer también ver esos logros acá en la sede de Buenos Aires tenemos una pregunta vecinos yo quería saber si es viable quizás dinamizar las visitas o sea en vez de realizar y también realizar las visitas escolares a la AGN una vez que están hechas las exposiciones todo ese material quizás ponerlo a disposición de préstamo como hace el Museo de las Escuelas y que los docentes que puedan ir a buscar ese material y devolverlo cuando no sé después de una semana por lo mejor acá desde la Ciudad Autónoma se propone si es viable el hecho de contar con unas visitas a la AGN más dinámicas y a su vez que las exposiciones que cuenta la AGN también sean con exposiciones itinerantes que sean en préstamo a instituciones que no sean de gran envergadura sino que sean del sistema educativo argentino alguna escuela que lo pueda llevar temporariamente y que lo pueda trabajar en su espacio educativo bueno las dos cosas son posibles y de hecho las hacemos tal vez no en la cantidad que quisiéramos de hecho mi segunda visita a San Juan fue para presentar una exposición que habíamos hecho en el archivo de generación sobre el cruce de los Andes porque nosotros tenemos todos los documentos del ejército de los Andes entre otras cosas entonces con eso habíamos armado una exposición al cumplirse los 200 años del cruce de los Andes y yo fui a presentar eso nosotros no tenemos por supuesto todo lo que saca el archivo del archivo no son materias originales porque lo tengo prohibido por ley pero si hacemos láminas las cuadrullos hay bandas sí con el banner sobre todo y lo que no tenemos es presupuesto para imprimir banner pero siempre que nos piden mandamos en alta resolución los originales y todos los textos que hay que imprimir y que cada lugar lo he hecho con la municipalidad de Tucumán también en Mendoza o sea al revés nosotros estamos inclusive en posesiones hechas años atrás las podemos rescatar y utilizar porque es una de mis obsesiones y eso no es fácil de solucionar yo soy el director general del archivo general de la nación no el archivo general de la ciudad de Buenos Aires y tengo que ver cómo les llevo al interior del país cuando todavía no tengo la tecnología que me permita tener todo digitalizado y poder sacarlo por internet que requiere una capacidad de traslado de información muy pesada y muy cara entonces una de las formas es llevando exposiciones viajando nosotros personalmente para dar capacitaciones o dar charlas entonces cada vez que nos han invitado desde el interior del país o nos piden un material lo proporcionamos porque lo considero mi obligación el archivo no es solo de la ciudad de Buenos Aires o de los bonaerenses el archivo es el general de la nación entonces cómo es más sería decir en un futuro que el archivo tendría que tener como es en Estados Unidos sedes en distintas ciudades o subsedes pero bueno está pendiente eso bueno te agradecemos nuevamente esta presentación nos vamos con unas ideas y ahora sí vamos a seguir con la programación e invitamos a la gente de la dirección de patrimonio del museo a ver a Córdoba bueno cerramos con la intervención de Córdoba puede ser una intervención más no te robamos gran archivo el de la provincia de Córdoba con una gran directora probablemente de lo mejor que hay en la Argentina incluido el archivo que la de la ciudad muy bien escuchamos entonces a Córdoba está Fátima por ahí no soy Patricia y bueno quería decirles que yo soy archivera recibida de la Universidad Nacional de Córdoba de nuestra querida escuela que tiene 60 años de vida y bueno casualmente disfrutó mucho todo lo que ha dicho el director porque coincido plenamente en todas todas las apreciaciones y bueno que se termine con el concepto que el archivo es un depósito de papeles sino que realmente es parte del patrimonio de la comunidad y que se debe el valor realmente que la documentación tiene para ello inclusive hay que fomentar la información de usuarios o alentar a que la gente se acerque más al archivo además de todo lo que he estado escuchando no sé si tienen alguna otra propuesta además de exposiciones cursos talleres si tienen alguna otra propuesta si primero es bueno el recuerdo de la escuela de Córdoba porque fue pionera en Latinoamérica fue creada el impulso de la OEA en los años 50 y 60 como dijo más de 60 años atrás y eso demuestra que la Argentina y la creación del archivo en 1821 era país de avanzada en esta materia y se ha ido retrasando estaría bueno que volvamos a recuperar esa posición una sugerencia y algo que hicimos el año pasado este año no lo pudimos repetir pero para mí sería importante hacerlo todos los años es junto con la Academia Nacional de la Historia la Asociación de Historiadores y otras instituciones el Ravignani no me acuerdo si me escapa alguna otra hicimos un curso para jóvenes investigadores ese curso para jóvenes investigadores era enseñarles a graduados en licenciatura en historia a cómo investigar y cómo buscar el archivo porque es todo un aprendizaje en la vida a buscar estas cuestiones y era justamente para acentuar y creo que eso es muy útil yo lo recomiendo en general la otra cosa que nos quedó y que yo quisiera hacer pero eso también lo quería presupuesto y bueno la Fundación OV se podría hacer cargo de esto yo quería hacer estás pidiendo mucho a la Fundación OV y nosotros estamos súper agradecidos ahora que nos está dando este espacio así que por favor me doy vas a ver qué linda idea yo quería hacer dos premios anuales un premio a investigación el premio es la publicación precisamente a investigadores nobles a gente que no ha escrito ningún libro era un premio el otro era un premio a investigadores consagrados digamos que hubiera dos premios del Archivo General de la Nación que consistirían en la publicación de trabajos hechos con material de archivo sí como trabaja la Biblioteca Nacional exactamente la Biblioteca Nacional también tiene un fomento de investigadores yo copié la idea del Archivo de Brasil muy bien muy bien entonces lo comentaremos pero bueno Emilio muchas gracias por este encuentro gracias por este encuentro